Y ya que mencionaron Pemex, se publicaron listas de los trabajadores que serán sometidos a jubilaciones y dejarán de elaborar a partir del 7 de marzo. Los empleados están adscritos en Coatzacoalcos, Veracruz. A partir del lunes próximo serán dados de baja mediante el programa de redimensionamiento laboral que la empresa acordó con el Sindicato de Trabajadores. Una copia del oficio entregado por los trabajadores revela que están jubilando con muchos años de anticipación a personal que no cumple todavía ni con la edad ni con el tiempo laborado. Está incluido personal que tiene 24 o 25 años de trabajo. Le ofrecen 75% de lo que les corresponde. Además, dicen que los nombres de los petroleros serán cesados en ese bloque bajo un acuerdo. La lista del personal fue remitida a relaciones laborales y servicios al personal de la gerencia correspondiente. Así que ahí está ya la maquinaria en marcha. Y ese sí es, como decía Manuel, más doloroso porque ahí no fue por rebeldía, no fue por estar parando la empresa. Es un recorte, sí. Pero ahí el gobierno está actuando con justicia. Pues en cuanto a que les paguen todo lo que les tengan que pagar, sí, pero pues... Sí, a lo mejor la mitad no tenían ganas de recibir eso y lo que querían era seguir trabajando para obtener más. Exactamente. Pero hay otros que dicen... Está bien. Ah, no, claro. De lo perdido que aparezca. Sí, y me protege de cualquier represalia posterior. A ver, a ver, pero espérense. Esos recortes afectarán también otros sectores activos. Claro. De gente que tal vez no esté bien afianzada en su chamba por diferentes categorías que entran, ¿no? Meritorios y honorarios y todo eso. Pero entonces, ¿qué van a enfrentar todo ese ejército de cesantes? No, en Coatzacoalcos van a correr a 500. Vamos a pensar barato. 500 se quedan sin chamba. Los que rentan, las tienditas que les vendían, las garnacherías, la de que vendía las cervezas, se quedan sin chamba porque el cliente pues ya no tiene qué hacer. Eso en estado nacional, imagínate. Es como expansivo. En situación monstruosa, ¿qué va a pasar? Va a suceder lo que sucedió en España. Una crisis de empleo grave. Pero finalmente se va a tener que regular porque las personas no pueden mantenerse sin trabajar. Entonces, sin tener ingresos, pues no sin trabajar, sin tener ingresos y entonces buscan otras opciones de ocupación. Sí, como el narco o el asalto, el secuestro, la extorsión, etcétera. Pero no todas las personas están hechas para hacer eso. No, no, ponte que nada más un grupo menor del 5% de todos esos despedidos en el país opten por esa manera. Bueno, el problema es que el país, aunque se dice que hay un desempleo alrededor del 5%, es falso. Es una de las normas que tomaron que incluyen a los que, solo a los que están buscando empleo. El desempleo en México en realidad está en el orden del 22, 23%. De ahí es donde se alimenta la economía informal y la delinquencia. En masa. Esta gente que sale termina engrosando el subempleo más bien. Digo, desde luego sí puede haber una parte quizá mínima que pueda involucrarse con el crimen, pero yo creo que es mínima. O sea, el problema mayor es el subempleo, porque entonces ahí lo que genera es una población que genera recursos, pero no paga impuestos. Y muy joven, además. El subempleo es una derivación de delincuencia o de corrupción. No van por la libre. No hay ningún país en el mundo, ninguno, que le dé trabajo a toda la gente que tiene. No se puede. No hay un mercado capaz de darle trabajo a toda la gente. Eso es imposible. Y el problema es que se están generando empleos que pagan muy mal. En la pobreza, un salario mínimo o dos es pobreza. Fíjate que los tianguis, por ejemplo, también va a repercutir en todos esos empleos opcionales solamente para unas horas o para unos días. Pero se va a volver definitivo. ¿Pero a quién le vende? Sí, no hay capacidad de compra. Sí, no hay capacidad de compra. ¿Dónde compra? Pues todo eso, debemos estar listos. No sé si los que dirigen este país se vayan dando cuenta de lo que va a surgir como efecto dominó. César Joel González Olvera, de 70 años, en Tultitlán. A los liquidados de Pemex, denles a trabajar la tierra que está desaprovechada en este país y que es muchísima. No. Pero no están habituados. No saben. No saben. Van a pararse enfrente de la tierra, van a decir. ¿Y ahora qué hago? ¿Y esto cómo se maneja? Porque yo manejaba una perforada. Ahora, porque yo sabía de minerales. No hay que aprovecharlos en otros campos. Pero además, como decían antes, se ha repartido tantas veces la tierra que no sabemos ya en qué piso va. Sí. Además, eso de que hay tanta tierra. Y la que está, está repartida. O sea, no... No tiene riego. Sí. El problema de repartir la tierra es eso. Lo que deben de hacer es quitar la tierra y dejarlo solo para una sola persona. Dicen que eso es lo correcto. Si todo el estado de Michoacán lo manejara Mosanto, voy inventando, por favor, no me hagan mucho caso, sería más productivo que repartírselo entre 100 mil personas. A ver, díganme si funcionaría esta idea. Que ambos sindicatos, tanto el de Maestros como el de Pemex, establezca una lista con edades y que se pongan de acuerdo con un país que necesita invariablemente brazos, que es en este continente, Canadá. Uy, ¿y quién va a querer a los maestros? Bueno, no son delincuentes, ni los maestros, ni los extrabajadores de Pemex. Entonces, con esa idea, proponerlos en donde necesiten brazos los canadienses en diversas actividades y negocios podrían hacer el intento. Necesitan jóvenes y con alta capacitación. No son cualquiera que llegue. Sí, y se lo aguanten. Y si son delincuentes, son estafadores y trabajadores. El que estafa, el que cobra, el que va a cobrar y no cumple con su labor, ni siquiera va a que lo evalúen, es un estafador. Y esos no quiere Canadá. Bueno, que se haga la lucha, que se haga la proposición. En Canadá de veras son tan extensísimos y tan solitarios sus territorios, que no faltará quien diga, a mí me hacen falta diez hombres con esta tarea. Hubo siempre, acuérdate, tú y yo lo conocíamos, norteamericanos que organizaban a su gente y se la llevaban por unos meses, garantizando pues que fueran trabajadores del campo y que pudieran desempeñar el puesto. Claro, él respondía por su cuadrilla, honestos, cumplidos por objetivos el trabajo y en tres meses terminados se regresan todos y se regresan con su dinero. Sí, pero el trabajo en Canadá, Canadá siempre está levantando la mano, en Canadá siempre hace falta gente, pero porque es un trabajo contra todo, desvelos, adversidades climatológicas, peligros, muy bien pagado, muy todo. Pero la soledad, el tipo de comida, el cambio de clima, todo eso, no todos los... Pero de eso al hambre que van a sufrir sus familiares... Los de Pemex no tienen por qué. Prefieren el hambre. Ah, bueno. Eso sí. Sí, porque son... No, yo hablo de los maestros, de algunos de los maestros que serán cesados. Están acostumbrados a no trabajar, Héctor. Señor, tienen muchos años sin trabajar, sin esforzarse, sin prepararse. ¿Tú crees que alguno va a querer ir a tres clases de inglés para aprender lo básico y poder ir a Canadá? Van a quedar en la parte francesa. Entonces tendrían que aprender francesa. No, es muy difícil. No seamos tan negativos. No, yo al revés, es que creo que es contrario. Los de Pemex no estoy muy preocupado por ello. Seguramente encontrarán trabajo, salvo los que tengan el problema de la edad. Los que llegamos a cierta edad ya no encontramos trabajo, bueno, ni de barrenderos. Porque no nos quieren, porque ya estamos empezando la decadencia de la vida. Entonces, pero ese es el único defecto que tienen los de Pemex. De ahí afuera tienen conocimientos, experiencias, un montón de... Es más, los que van a llegar como particulares a invertir, los quieren. Pero ellos están siendo liquidados de otra forma. Muchos de ellos son jubilados, van a tenerla... Habrá algunos que digan, ay, muy bien, ya, hasta aquí llegué, voy a disfrutar mi jubilación. Los hijos ya se casaron, ya nada más estamos... Pero no estamos hablando de esos. Estamos hablando de una fuerza joven, de unas ganas de trabajar y una necesidad imperiosa de encontrar una actividad. No, pero los de Pemex no son jóvenes. Todos tienen ya... Los que haya, los que entre ellos existan. Lo vemos en Florida. Una sociedad que se vuelve vieja y que se jubila prematuramente, se agota, ¿eh? Cambian los servicios, se encarece todo porque requieren otro tipo de... Cambia completamente y no hay dinero que la pague. Por eso se vienen a México muchos de ellos. Yo no sé si ustedes vieron un documental largo, como película de larga duración, que se levantó cuando Nueva Orleans se quedó destruida, vacía. Y entonces se empezaron a llamar a indocumentados mexicanos y se organizaron en cuadrillas y se pusieron a trabajar febrilmente y con muy buena recompensa económica y levantaron Nueva Orleans. Sí, sobre todo los escombros, la destrucción, el asolve que llenó colonias enteras, ¿no? Sí. ¿Tú qué haces? Se organizaron incluso con representantes de nosotros que estaban documentados debidamente. Y entonces se encontraron carpinteros, diferentes actividades y fueron maravillosamente recibidos porque ellos hicieron un llamado a toda su nación esperando que fueran a ayudar en esa recuperación y les pintaron unos cuernotes. Y sin embargo los trabajadores mexicanos indocumentados de inmediato fueron a ponerse a las órdenes. Porque los moscos, los ponían unas zumbas, porque las condiciones de trabajo con víboras y lagartos que salían de repente eran infames. Pero es que si tú querías donarle una pluma a un damnificado, te demandaba porque la pluma no era nueva. A ese grado de comodidad viven los estadounidenses, por eso solo los mexicanos eran... Suena feo, pero es la frase de Fox. Por eso fueron todos los mexicanos a levantar a Estados Unidos y se regresaron con las bolsas llenas y muchos con papeles. Pero fíjate que estás hablando de mexicanos que de alguna manera tienen un oficio, ya sea carpintería, albañilería. Pero va a haber otros que a lo mejor llevaban funciones más de oficina o de un salón y que no tengan la capacidad física para desarrollar un trabajo como de siembra, de cosecha. Eso ya se vio. El documental habla de cómo fueron empleados esos brazos útiles para la recuperación de una enorme zona. Y funcionó. Es que el ejemplo lo ponen no solamente con Nueva Orleans, sino en Estados Unidos cuando la depresión. Lo que dice López Obrador no es una cosa descabellada. Lo que pasa es que él, si se asemeja con Roosevelt, pues obviamente hay unas distancias un poco grandes. Pero evidentemente lo que hizo Roosevelt fue utilizar los brazos de toda esa gente desempleada que además tenía profesiones, pero que no estaba comiendo, que estaba totalmente desempleada, la puso a construir caminos, puentes, carreteras en infraestructura. Abrir zanjas. Es todo ese tipo de cosas. Yo creo que un plan así podría en un momento dado ayudar. Y empieza entonces a generar trabajo y economía. Héctor Sánchez, de 55 años, en Minnesota. Soy expetrolero. Trabajé en la refinería de Azcapotzalco. La cerraron en 1991. Me liquidaron y decidí emigrar a Estados Unidos. Llegué a una imprenta gigante. Tenía yo 35 años. Después, a una fábrica de tornos. Lo bueno de Pemex es que nos entrenan muy bien y uno puede aplicar sus conocimientos en muchas actividades sin importar la edad. Tengo ya 15 años aquí, en la fábrica de tornos. Me ha ido bien. Creo que lo más difícil es acostumbrarse al clima. Yo llegué soltero, pero ya me casé con una americana que tenía tres hijas. ¿De dónde nos llama? Está en Minnesota.